Hermosa primavera Los pajaritos cantan a neves, cantan a neves al amanecer Las bolondinas revolotean y no se anuncian cuando ha de llover Ahí viene la primavera sembrando flores, sembrando flores, ay, ay Y los campos esmaltan de mil colores, de mil colores Cantan las aves, cantan las aves Y a mi vez nos ves un susto y nos suave, susto y nos suave Pidame a que no nos miren, que nos miramos, que nos miramos, ay, ay Por vecinos irán diciendo que nos amamos, que nos amamos Que no nos vean, que nos veremos, ay, cuando estemos todos nos amaremos, nos amaremos De sepulcro en sepulcro voy preguntando, voy preguntando, ay, ay Si han enterrado a un hombre que murió amando, que murió amando Responde mi uno, responde mi uno De mujeres, millares, di hombres, ninguno, di hombres, ninguno Cantan las aves, cantan, cantan amores Y los campos te dicen, perrica flores, perrica flores